¿Qué es la amistad? ¿Ah? Entra el pie ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Rico! 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 ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Piso! 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 ¿Dónde está el otro? ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡No se mueva! vigo y lo digo sigue así la cambio ya ya lo tenemos hoy en la cocina la cocina hola se metan a la cocina a la cocina y quieta y quieta y quieta y ahí venga, espóselo aquí, espóselo aquí, tiendase, al piso, al piso, espóselo, espóselo aquí, espóselo atrás ahí, espóselo, espóselo ahí, rápido, rápido rápido, rápido, rápido no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Vamos, vamos saliendo, llame el resto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! 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 ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Va saliendo! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Suelta, suelte! ¡Suelta, suelte! ¡Acierra, la puerta! ¡Acierra! ¡A la taser! ¡Abrase, cuerpo! ¡Vamos, déjale! ¡Ey, ey, se lo da! ¡Sipala! 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 ¡Vamos en la casa materna! ¡Sipala! ¡Sipala! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.